¡Hola muchachos! Bienvenidos a la segunda parte de ¿Qué hubiese pasado si Ymir mostraba su poder en Trost? Rainer esquiva al cuerpo de explosión y corre. A la mañana siguiente le dicen a Erwin lo que era Eren. Entonces deciden hacer una evacuación. Mientras que fuera del muro, Eren despierta y tacha a Rainer, Bertolt y Annie de traidores. Y le pregunta a Ymir ¿Quién es el enemigo? Ymir iba a decir, pero no le dejan. Entonces Bertolt ve una señal. ¿Qué es eso? Es el cuerpo de exploración, dice Bertolt. Entonces se acercan. Ah, una nota. Debido a que Mikasa, Krishita y los demás 104 todavía no son miembros del cuerpo de exploración, no están en esta expedición. Razón por la cual Ymir no le pediría que lleven a Krishita consigo. Siguiendo de regreso, todo pasaría muy similar al rescate de Eren del historio de Janel, excepto porque está Annie ahí. Ya que Annie, el titán hembra, es más rápido. Levi logra llegar y ve como el titán hembra, después de tanto cansancio, ya cerca de Shinganchina, está disminuyendo su velocidad. Levi aprovecha eso y corta los dedos de Annie antes de que pueda cristalizarse. Reiner reacciona y se transforma en titán acorazado y casi atrapa a Levi. Pero Levi esquiva. Entonces, debido a esto, empiezan a venir un montón de titanes. Y considerando que hay muchos miembros del cuerpo de exploración, el titán acorazado y el titán hembra no resisten mucho. Así que Ymir siente que le debe un favor a los guerreros. Así que agarra, Reiner, Bertolt, Annie y Eren. Pero cuando se los iba a llevar, Levi salta y le corta las piernas a Eren, haciendo que se caiga de la boca de Ymir. Ymir no regresa por Eren, solo escala la muralla de Shinganchina y se va corriendo. Pero, aparentemente, pierden su rastro. Y con los titanes que vienen, no hay oportunidad de seguirlos. El cuerpo de exploración regresa a la muralla rosa con Eren. Y bueno, al llegar a los muros le hacen un juicio a Eren. Y Eren menciona lo que escuchó. Escuchó que Ymir aparentemente se comió a un amigo de los guerreros. Lo cual le resulta algo molesto a la iglesia y a la policía militar. Pero al final de todo, Levi ganó la custodia de Eren. Ya en el castillo del cuerpo de exploración, Han Jixue menciona el diario de Ilser Agner. Y como en ese diario se menciona a Ymir. Entonces le harían interrogaciones a los miembros de los 104 para preguntar. Y luego vendría de nuevo la expedición a Shinganchina. El problema es que, aparentemente, es que muy seguramente los guerreros estarán en Shinganchina. Tendrán que estar preparados. Nota. En esta historia, solo Mikasa y Armin son los únicos miembros de los 104 que se unen al cuerpo de exploración. El resto se unió a la policía militar. Marco está vivo debido a que los guerreros no perdieron tiempo matándolos. Y no tratando de secuestrar a Eren y a Jimear. La expedición pasa con menos muertes que en la historia regional. Llegan a Shinganchina, pero no hay rastro de los guerreros. Eren quiere parar en su casa. Toma los diarios de su padre y se aleja para leerlos cuando estén más calmados. Y al llegar se enteran que, aparentemente, el muro rosa ha sido perforado. Hacen una evacuación. Rodean la muralla hasta llegar al castillo Utkare. Y ahí encuentran, en la cima del muro, al titán Simio. Se quieren acercar a él. Entonces, el titán Simio lanza una roca hacia el caballo de Levi. Levi salta y esquiva la roca. Pero su caballo no. Y hasta aquí esta parte. 46 likes para la parte 2. Me despido. Chau chau. ¡Gracias! ¡Gracias!